La química que tuvieron Clarisa Molina y Toni Costa, la pareja de Adamari López, el pasado domingo en la pista de baile del programa de televisión Mira Quién Baila, Univisión, dio pie a que se empezará a especular en las redes sociales que entre la presentadora dominicana y el coreógrafo español podía haber algo más que la pareja. Una simple relación de trabajo. Toni, como informamos días atrás en People en Español, no tardó en poner un alto a los rumores a través de su perfil de Instagram, donde precisamente una seguidora le cuestionó duramente sobre el tema. Ya lo verán, ni viviendo mil años usted verá eso, así que, primero entienda qué es la TV, un show de baile, actuación, etc., y luego hable con propiedad, le respondió el bailarín. La pareja de Adamari, sin embargo, no fue el único que hizo frente a la controversia. Clarisa Molina, que esta semana vuelve a bailar con Toni en el show de Univisión, aprovechó las cámaras de televisión de El Gordo y la flaca Univisión, para desmentir también los rumores. Suscríbete a nuestro boletín, aquí lo que pasó es lo siguiente, le comentan a Toni y ahora Toni va a hacerle infiel a Adamari con Clarisa, cosa que claro que no. Nosotros estábamos ensayando este baile, las fotos quedaron super lindas, es un baile muy romántico, tenemos que pegarnos así, y Toni le respondió, le dijo ni en mil años eso va a pasar porque él. Es muy fiel a su familia y por supuesto yo tampoco me voy a entrometer en una familia, dejó claro la que fuera ganadora del reality y nuestra belleza latina VIP en el año 2016. Jamás haría eso, primero muerta que destruir una familia, agregó Clarisa, mira quien baila All Stars, se transmite los domingos a las 8 de la tarde, hora del este, por Univisión. Chau!